En el marco del 27 aniversario de Humán como ciudad, del 17 al 26 de noviembre se llevará a cabo la tercera edición de la Expoferia, que tendrá sede en el Complejo Deportivo Polifuncional, en donde se espera una asistencia de más de 10.000 personas, informó su alcalde Freddy Ruz Guzmán. El primer edil recordó que desde el inicio de su administración cambió de sede esta feria con la finalidad de tener un mejor control de las personas que acuden y que los elementos de seguridad puedan brindar un mejor servicio. Hace dos años, pues esto era una aventura porque nos arriesgamos para trasladar la feria afuera de la ciudad. Pues ahora sí que con el pendiente de que sí iba a ser un éxito, iba a ser un fracaso, pero gracias a Dios fue verdaderamente un éxito porque la mayoría de las personas estuvo fascinada y encantada de que se trasladara a la feria fuera de lo que es el centro de la ciudad, porque si de por sí cuando hay algún evento aquí que dura unas horas y se vuelve un caos la movilidad dentro de la ciudad, pues con esto desahogamos todo ese tránsito, entonces no perjudicamos a terceros. En ese sentido, dijo que la seguridad está garantizada durante estos festejos, pues el recinto estará resguardado por un total de 35 elementos. Indicó que contarán con poco más de 35 stands de artesanos, en donde se tendrán municipios invitados como Ticul y Junucma. A lo largo de estos 10 días, la gente podrá disfrutar de diversos eventos artísticos, culturales y deportivos, entre los que destacan el concierto de la Sonora Santanera, la presentación de Pierre David y de la banda Canec. Vamos a comenzar desde el viernes 17, tenemos la participación de Guayito Show, tenemos la participación de banda Canec, el domingo 26 vamos a bailar el 13, tenemos igual a la Sonora Santanera, al galope musical, muchos artistas también locales, que esta es la primera vez que vamos a dar la oportunidad a muchos artistas, más de 10 artistas locales, que eso sí me gustaría resaltarlo, como Dango Junior, que van a estar participando con nosotros y la verdad que a la gente le va a encantar. Como parte de esta expo, se realizará el concurso Linda Hermosa Yucateca, en el que participará la joven Karen Alejandra Barroso, quien es la embajadora de estas fiestas. Finalmente, el primer edil hizo una atenta invitación a las personas de municipios aledaños y otros estados a que acudan a esta feria y disfruten de los eventos y actividades programadas. Vamos a olvidar los males que tenemos durante el año y creo que esta es una oportunidad pues para distraernos y convivir en familia, que de o se trata, ¿verdad? Y además pues la mayoría de los eventos que vamos a tener aquí son gratuitos. Yo les digo que va a ser mejor que en Ximacuil porque aquí no se cobra entrada. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivisión.